buenos días queridos amigos hoy os voy a enseñar una nueva receta que es china típica de china y es tallarines con legumbre en salsa de sobra vale lo que necesitamos para hacer esta receta son tallarines cebollas zanahoria que tengo aquí tres veladas mal en calabacín vino blanco para cocinar y la salsa de soja vale para el principio cogemos una olla y ponemos agua para hervir para coser primero los tallarines muy bien en el fuego y dejamos que quede caliente entre los ingredientes carne de ternera se me olvidó porque la tengo un poquito en el congelador para que se ponga un poco dura para poder cortarla vale entonces los calabacines da igual si son verdes y son blanco se pelan esto aquí no le cortamos la punta y el culito y con un pelador vale lo podemos pelar muy muy rapidito mirar que el ácido se pela se coge de la mitad para abajo mirar que bien se pela verdad y continuamos mirar que bien se pela con el pelado vale lo mismo hacemos con el otro calabacín según la cantidad de tallarines con legumbre en salsa de soja que queréis hacer pues la cantidad de legumbre igual por ejemplo si tenéis que hacer por una persona o por dos personas pero el plato que sea que sea digamos mediano vale no bien lleno pues se usa solo una cebolla un calabacín y creo yo que lo máximo dos zanahorias vale bueno pues seguimos con el otro calabacín bueno ya hemos terminado de pelar los dos calabacines ahora ponemos a fuego lento un sartén grande vale con mucho aceite yo voy a usar aceite de oliva porque le va a dar un gusto diferente un sabor diferente entonces ponemos a calentar el aceite y en el momento que en el tiempo de calentarse el aceite cortamos la carne de ternera aquí tengo un trozo vale yo si lo untamos se ve que es un trozo no muy grande vale está más o menos así un trocito chiquitito lo he cortado de esta manera fina porque lo tenemos que cortar finito y lo mejor para cortar finito es un cuchillo grande yo voy a utilizar esto y lo cortamos como si fuera un fideo ¿ve? y si se corta por la mitad mejor lo voy a hacer así lo he metido un poco en el congelador porque se hace un poco más durito la carne y se puede cortar mejor en trozos así de chiquitito ¿comprendéis? cortamos toda pero toda la carne que necesitamos para la cantidad que queremos hacer con los tallarines ¿vale? y seguimos cortando bueno aquí tenemos la carne cortada fideíto os lo voy a poner aquí para que se viera mejor se viera mejor bueno no son exactamente fideíto pero son trozos como el fideo chiquitito porque así se debe de cortar ¿vale? ahora cortamos la cebolla ya he cortado una corto la segunda se corta por la mitad y después un centímetro digamos para que sea gordita y a la vuelta igual para que salga ¿vale? como cuadradita en el momento que se fríe se abre ¿vale? mirar y se queda entre los los tallarines de esta manera amarillito un color muy bonito cortamos la otra mitad y vamos con la zanahoria la zanahoria igual se corta totalmente diferente ni muy fino ni muy ay ni muy fino ni muy gordo yo como lo tengo muy delgadito los voy a cortar así y lo hacemos como un tipo de en lugar de cortarlo recto cortarlo un 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 mal para que salga así de gordito aunque se ve gordito cuando se va a cocer con el aceite pues se le va a dar un gusto muy 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 rico vale y así cortamos los tres bueno ya me quedan dos zanahorias lo voy a separar acá podéis ver que sale como en forma de rombo bueno ya después cuando hemos terminado la zanahoria de cortar le toca ahora al calabacín que tenemos que cortarlo igual como hemos cortado la zanahoria la cortamos por la mitad cortamos unos filetes gorditos vale y o así o así como la zanahoria mejor mirad no son ni muy finos ni muy gordosos vale cortamos los dos cada cada filete que cortamos yo prefiero cortarlo por separado porque algunos quedan chicos y otros no tan chicos otros no tan chicos vale hasta cuando terminamos todo el calabacín de cortarlo bueno aquí tenemos cortado el calabacín también ya que hemos terminado de cortar la vamos a mirar vale como sigue mirar la carne la carne está digamos un poco de frita pero vamos a dejar un poquito más y volvemos con el siguiente paso ya que el agua está hirviendo vamos a empezar a poner ya los tallarines tallarines normales como el espagueti pero un poco más más ancho y aplastado vale los abrimos vale Yo voy a poner un poquito más Porque voy a hacer también con un poco de tomate Le ponemos un poco de sal Vale Y mantequilla O mantequilla, no, perdón, manteca O un poco de aceite Yo he puesto aceite de oliva Vale Y dejamos que se meta todo para adentro Para poder poner la tapa de la olla Perfecto Vamos a volver aquí Con los ingredientes para hacer la legumbre con salsa de soja ¿Vale? Ponemos la zanahoria ¡Ay! Se me olvidó Pero no pasa nada, no es tiempo pasado La zanahoria, la cebolla El calabacín ¿Vale? Meclamos y meclamos y meclamos Un poquito ¿Vale? Vale Perfecto Ponemos la tapa Y es Lo que se me olvidó Es Que también se pone champiñones Fresco o de latán Yo voy a traer de latán Aquí tengo los champiñones de latán Que se me olvidaron Pero De cualquier manera Los champiñones se cortan muy, muy, muy rapidito Así que No hay ningún tipo de problema Que lo cortamos Ahora Y lo añadimos ¿Cómo lo cortamos? La verdad es que No hay que cortarlo muy finito Yo Me gustan Los trozos Un poco más grandes Para sentirlo en la comida Vamos a ver Cómo Cortamos Los champiñones Si son muy pequeños Pues se cortan por la mitad Si son grandes como estos Pues se cortan Dos veces Para salir así ¿Vale? Lo que Aunque son Chiquititos y gorditos Se cortan En tres Y 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 Añade Añade Aquí En 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 nuestra Sartén Con La Legumbre Verdura Yo creo que se dice más Legumbre que verdura Pero en fin Vale Y Dejamos Que se cueza En el aceite Muy, muy, muy bien Hasta cuando Todo se hace Tiernecito Bueno Aquí tenemos Ya Los tallarines Cocidos ¿Vale? Lo apartamos Y Bajamos aquí Un poco el fuego Y Os voy a decir Ahora Que la legumbre Y la carne Y todo Está Cocío Se le quita El aceite ¿Cómo se le quita? Por simple Con la tapa Y Se le quita A poquito A poco No se quita Todo el aceite La verdad Pero La mayoría De la cantidad Se quita Ahora Que Hay Apenas Aceite ¿Vale? Se le pone Un choroncito De vino Y se deja A fuego lento Con el vino Unos Dos minutos ¿Vale? Con el vinito Vamos a echarle Un poquito más Por aquí ¿Qué? Muy bien ¿Vale? Ponemos más o menos La cantidad Que había De aceite Bueno Se deja Menos de dos minutos Se deja Solo Un minuto Y después Se añade La salsa De soja En ese tiempo Voy a coger Un escurido Voy a ponerlo aquí Para que Se vea ¿Vale? Voy a poner Los tallarines ¿Vale? Y Lo enfriamos Con agua fría ¿Vale? 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 y dejamos que se quite toda el agua yo lo voy a poner aquí vale para que se quite todo el agua mientras voy a quitar lo que hay aquí que se me han caído de 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 los tallarines perdonadme vale muy bien bueno yo creo que ya está lo voy a poner aquí vale ya está con el vinito un poquitito vamos a coger la salsa de estoa yo tengo ya una abierta y vamos a añadiendo la salsa de soja yo la voy a poner enterita enterita y vamos a dejarlo tres minutos, cuatro minutos en salsa de soja en salsa de soja mirar que pinta tan bonita bueno vamos a dejarla que se cuesta unos minutitos y añadimos los tallarines bueno ya que hemos terminado aquí con la salsita añadimos con una pala especial de espagueti de tallarines los tallarines y a poquito a poco mezclamos con con la verdura la carne vale mirar que bonita color y pinta tiene vamos a añadir un poco más y para la cantidad que he hecho está perfectamente bien vamos a quitar un poquito más y ya está porque se me ha caído en el suelo que de luego se recoge se tira la basura bueno ya después que hemos mezclado bien se le deja de acá fuego lento un minuto y se quita del fuego bueno ya nuestros tallarines con carne de ternera y legumbre esta lista vale uy vamos a coger una vez vamos a coger un platito la pala limpia de nuevo yo con eso saco los espaguetis los tallarines los macarrones y cogemos de sartén y ponemos en el plato es un plato muy 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 rico bueno aquí tenemos aquí tenemos nuestros tallarines con carne de ternera y verdura espero espero que os ha gustado la receta os la recomiendo porque está riquísima y nos vemos la próxima vez con una nueva receta buen día buen día hasta la próxima Gracias.